Hola chicos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Y como pueden ver por el título y por mi máscara que tengo aquí, se trata de un maquillaje bien ligero. Algo bien fácil para las personas que quieran ponerse maquillaje y vayan a traer su máscara puesta. Me pongo rápidamente la máscara para que vean cómo se ve el maquillaje con la máscara puesta. Este obviamente va a ser maquillaje, como les dije, muy muy ligero. Ya sin dado caso que quieran un maquillaje full glam, déjenme saber y yo con mucho gusto les grabo el video. Y como pueden ver, el enfoque es en los ojos, en las cejas y a mí me gusta mucho usar el maquillaje así para ahorita. Así es que espero y les guste, espero y sea de su agrado. Si eres nueva o nuevo a mi canal, hola, no se te olvide de suscribirte, toca la campanita para que sepas cada vez que subo un video. Sin más que decir, ¡vamos a empezar! A mí, en lo personal, nada más me gusta usar muy poquito maquillaje. Si me pongo maquillaje va a ser en esta partecita de aquí. Y yo uso maquillaje porque a mí me gusta, porque a mí me gusta verme bien. Y yo me siento muy bien con y sin maquillaje. Yo no me pongo en maquillaje para complacer a nadie, para quedar bien con alguien más que conmigo misma. Y eso es algo que también quiero que lleven ustedes en mente. Si se ponen maquillaje, que sea para ustedes, no para nadie más. Ni para tu pareja, ni para tu familia, ni para quedar bien con alguien, para que sea para ti solamente. Así es que por favor no se les olvide eso a las personas que se ponen el maquillaje. Y como pueden ver, esta es mi máscara. Y si me la pongo así, lo único que realmente estoy enseñando viene siendo esto. Y por lo regular no duermo muy bien, así es que se me ve muy oscuro lo de abajo de mis ojos. Así es que con lo primerito que voy a empezar, me voy a hacer mi cabello para atrás. Me gusta empezar con una agüita para el rostro. Este es de Ole Henriksen. Me gusta mucho esta agua porque me deja muy hidratada la piel. Así es que voy a colocar esto por todo el rostro. Y voy a dejar que esto se seque, que haga su trabajo. Dejen todo lo que se pongan en su cara, por lo menos unos dos a tres minutos. Para que haga su trabajo todos los productos que se vayan a poner. El próximo paso para mí sería ponerme crema en todo el rostro. La crema que estoy usando para debajo de los ojos, que ya casi se me termina. Viene siendo Glyton. Es crema para debajo de los ojos que tiene antioxidantes. Y voy a tomar poquito. Más o menos así. Y me lo voy a colocar debajo de los ojos. Y suavemente voy a poner el producto. Porque quiero hidratar mi piel. Aunque voy a tener una máscara puesta. Quiero que mi piel se quede muy hidratada. El próximo paso sería ponerme crema en todo el rostro. Voy a usar esta de Pants. Es para quitar las manchas negras o las manchas oscuras que se hacen en el rostro. Voy a tomar como el tamaño de... Un higo más o menos. O sea, voy a tomar suficiente para que mi cara quede bien, bien hidratada. Hay veces que me pongo dos capas de crema. Hay veces hasta tres. Y uso más crema durante el invierno. Porque eso es cuando se me reseca un poquito. Y voy a dejar que esto se penetre en mi rostro como unos cinco minutos. Ahora que mi piel está bien hidratada, se siente muy bien, la siento bien suavecita. Es justo lo que quiero. Ahora voy a moverme a las cejas. Lo primero que voy a hacer es colocarme el gel de Morphe. Este no tiene color. Como pueden ver es un transparente. Y me voy a poner el gel primero. Ya después voy a pasar con esos dos colores. Este es el de Morphe. Este es en el tono... Creo que es Mocha. Ah, sí. Este es el de Mocha. Se ve así. Y me lo paso por la mano para que vean el color. Este es el tono. Y me gusta mezclar ese color con el de Benefit. Este se llama Precisely My Brow. Y este es en el tono 3.75. Es más oscuro como pueden ver. Me gusta mezclar esos dos. Yo sé que hay muchas personas que quizás tengan acné o que no se sientan a gusto para andar en la calle sin maquillaje. Pero si ustedes quieren les puedo hacer un video de cómo ponerse el maquillaje con la máscara. Ya lo he hecho en el pasado como les he dicho anteriormente. Y tengo uno que otro truco para que no se te quite fácilmente el maquillaje. Pero si no te importa andar sin maquillaje, pues algo así es más sencillo. Y también se ve muy bonito. Y también se ve muy bonito. Y también se ve muy bonito. Ahora sí que tengo mis cejas listas. Ahora me voy a mover hacia el corrector. Porque la verdad tengo mis ojeras un poquito oscuras. Y el corrector que voy a usar es de Huda Beauty. Y se llama The Overture Concealer. El tono que yo tengo es Coconut Flakes. Y lo voy a dejar ahí. Sin moverlo como unos dos o tres minutos. Y como pueden ver no voy a aplicar casi nada. O sea fue bien poquito producto lo que voy a aplicar. Ya pueden ver la diferencia del ojo. Y lo que quede lo voy a colocar aquí. Para que se abra un poquito más el ojo. Y así lo voy a dejar como unos tres o cuatro minutos. Cuando no mueves el corrector y lo dejas en su lugar. Hace que la cobertura sea más alta. Bueno esto ya es bien alto. Pero lo voy a hacer un poquito más alto de lo que ya es. Así es que es una sugerencia. Para las personas que no saben usar los correctores. No lo muevas. Se hace más fuerte. Si lo mueves y le pones un poquito de crema. Los haces más suave o algo más ligero. Ahora por lo menos que esto hace su trabajo. Me voy a mover a los ojos. Las pestañas. Voy a enchinarme las pestañas. Bien rápidamente. Y me las enchino para ustedes. Porque la verdad no me gusta usar ese aparatito. Esa cosita. No me gusta. Y el rímel que voy a estar usando. Va a ser el de L'Oreal. Se llama Voluminous Curved Brush. Viene siendo este. Y me gusta la brocha. Viene en una curva. Y ayuda para levantar la pestaña. Y me voy a poner como dos o tres capitas. Si tienen un rímel que es su favorito. Déjenme saber. Me encantaría probarlo. Yo la verdad tengo. Yo creo que como unos 30 rímel. Me encanta usar diferentes a la vez. O hay veces que uso el mismo. Hay muchos métodos para las pestañas. Ya depende que les guste. A mi a veces me gusta usar primers para las pestañas. A veces no. A veces si. Si yo un día sacaría algo de maquillaje. Fuera rímel. Porque la verdad. El rímel me fascina. Voy a dejar que se seque esta capa. Y después voy a agregar otra. Y quizás otra. Y después otra. Y después otra. El próximo paso sería difuminar poquito el corrector. Como pueden ver casi no me puse nada. Pero voy a empezar a difuminarlo suavemente. Porque acuérdense que el rímel todavía está fresco. Y no queremos que se vaya a quedar. O se vaya a pegar al corrector. Así es que suavemente. Voy a pasarlo. A veces que lo que queda me lo paso debajo de la ceja. Para que se vea la ceja un poquito más limpia. A veces arriba. No lo hago siempre. Ok. Ahora que ya difumine el corrector. Quiero agregar un color como el que tengo aquí en medio. Todavía no voy a sellar el corrector. Voy a tomar la paleta de Jawbreaker. Y voy a tomar el color Jawbreaker. Y es este de aquí. Voy a tomarlo en una brocha de Morphe M562. Y lo voy a aplicar aquí. Esto ayuda para que mi ojo se vea. Más despierto. Se vea un poquito más grande de lo que ya está. Y cuando muevo mi rostro. Pueden ver el color. Como resalta la luz. Y hace que se vean mis ojos más despiertos. Ahora sí es tiempo de sellar el corrector. Ahora voy a tomar una brochita. Y la voy a pasar. Para deshacerme de cualquier línea que se haya hecho aquí abajo. Para que no quede ahí bien feo. Y voy a tomar el polvito de Laura Mercier. Y esta brochita que viene siendo de E.L.F. Y es para aplicar rubor. Pero a mí me gusta. Porque está de este modo. Y lo puedo poner debajo de los ojos. Se me hace mucho más fácil. Tomando el producto. Lo voy a aplicar. O sea casi nada. Nada más para poder sellar. Para que no se mueva para nada el producto. Y lo que queda me lo voy a pasar aquí. Donde puse el corrector. Un poquito aquí. Y arriba de mi ceja. Pero enfocándome todo debajo del ojo. Próximo paso. Ya este ya está hecho. Porque hago videos en inglés y en español. Así es que esto es lo que hice en inglés. El próximo paso de aquí. Ya después de sellar el corrector. Va a ser aplicar un color blanco o crema. En esta partecita del ojo. Y a mí el que me gusta es el de Morphe. Se llama Oh Brow Baby. Y ese es el tono como lo ven aquí. Y me lo voy a aplicar aquí adentro. Tengan cuidado cuando trabajen con sus ojos chicos. Esto ayuda bastante para cuando no duerme. Se ve el ojo más grande. Se ve más despierta. Y eso es lo que quiero. Porque. O sea todos los días parece que no duermo. Tomando rímel. Voy a aplicarme una capita. Solamente. No uso mucho rímel. En lo debajo de mis pestañas. En lo de mis pestañas de abajo. Como se llamen. Ok chicos. Y lo único que me queda es sellar todo el rostro. Como pueden ver no tengo maquillaje en el rostro. Obviamente se ven los diferentes colores. Pero voy a tener una máscara. O sea que importa. Lo único que me queda es sellar todo lo de aquí de los ojos. Y para hacer eso. Voy a usar el MAC Prep and Prime Fix Plus. Este es el de Coco. Y lo voy a rociar por todo el rostro. Me encanta como huele. Y eso si te pones mucho maquillaje también en la piel. Ayuda a que se vea más natural. Por último. Si me gusta hidratar mis labios. Así es que lo voy a hacer rápidamente. Este es el de Ulta. Shimmer lip gloss. Es uno chiquito. Pero me gusta mezclarlo. O sea es que lo hice como un poquito más rosita. Y como pueden ver ya casi se me acaba. Me encantan los lip glosses. Hacen que tus labios se vean muy bonitos. Y eso es todo chicos. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó regálenme un like. Suscríbanse. Déjenme un comentario. Déjenme saber si quieren ver Full Glam con una máscara. Con mucho gusto se los hago. No se les olvide hacer algo positivo. Porque se siente muy bien hacerlo. Hagan a alguien sonreír. Es lo más bonito en la vida. Y pues nos vemos en el próximo video. Adiós.